Música La Alcaldía Municipal de Tuluá recibió un reconocimiento especial por el INVIMA debido a las buenas condiciones de salubridad en que se encuentra el Bicentenario Plaza. En Bogotá se realizó el tercer encuentro nacional de autoridades de control de bebidas y alimentos en el Salón de Gobernadores de Cundinamarca, el cual fue citado por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. Durante ese encuentro se invitó al municipio de Tuluá para que hiciera una ponencia como caso de éxito de la reubicación de vendedores en el municipio de Tuluá. En dicho encuentro el Bicentenario Plaza del municipio se convirtió en un ejemplo de reubicación pacífica de vendedores a nivel nacional que veló por la protección de la salud tanto de compradores como de vendedores. Es que tal vez el de Tuluá es el primer ejercicio de reubicación de vendedores que se hace en el país que se hizo de manera concertada y no violenta, que no hubo que recurrir ni a la fuerza policial como el ESMA, ni hubo gases, ni hubo esas revueltas que hay o que se han presentado en otras ciudades. Son muchos temas positivos. Allá explicábamos cómo avanza el proceso, los esfuerzos que está haciendo la actual administración para que este proceso sea sostenible en el tiempo. El INVIMA es una entidad de vigilancia y control de carácter técnico-científico que trabaja para la protección de la salud individual y colectiva de los colombianos mediante la aplicación de las normas sanitarias asociadas al consumo y uso de alimentos. La reubicación de vendedores, tanto de perecederos como no perecederos, que se está realizando en el Centro Mercial Bicentenario Plaza y también en el Mercaplaza Bicentenario que queda al frente, pues es un espaldarazo, es un respaldo muy importante para el municipio porque una de las cosas que se resaltaban en Bogotá es que cuando se organizan las ventas ambulantes o ventas callejeras no solamente se está pensando en la salubridad de todos los tulueños y los centros vallecaucanos, no hay que olvidar que Tuluá es una despensa comercial del centro y norte del valle, sino que se está pensando también en la salud de quienes estaban antes en la calle en unas condiciones que no eran las adecuadas y que hoy están en un sitio o van a estar en dos sitios con condiciones dignas que mejoran también considerablemente su salud. Desde la Alcaldía Municipal continuarán con los esfuerzos por mejorar las condiciones de trabajo de los vendedores en el Mercado Plaza y apostarle a ser un referente a nivel nacional.